EnteraT24, veracidad en la información. Hola amigos de EnteraT24, Roshnit Odor empalmó cuadrangular y empujó a par de carreras en partido de la Liga del Cactus entre Rangers y Rockies. El 27 de febrero despachó Grand Slam contra los Cachorros. Odor está bateando para promedio de .368 con 9 carreras arremolcadas en 7 juegos de pretemporada. El jorrón de este miércoles lo conectó ante el envío del relevista Daniel Barth con un compañero en circulación en el sexto inning del partido. Recuerda, síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. EnteraT24, veracidad en la información. ¡Suscríbete al canal!